NTN 24 continúa con CST. Y continuamos con el mundo de la tecnología. Facebook ha saltado varias veces en los últimos días a los titulares de los medios de comunicación más importantes del mundo, debido a la compra de varias compañías. Su más reciente adquisición es Tactile, una pequeña empresa especializada en proveer cupones a usuarios de Internet, apuntando a un nuevo interés comercial de la compañía. Ante la apertura de mercado de red social de Mark Zuckerberg, los expertos se preguntan lo siguiente, ¿podrá Facebook llegar a ser el nuevo Google? Tras adquirir Instagram por mil millones de dólares, Facebook compró Tactile, una pequeña empresa especializada en proveer cupones a usuarios de Internet a través de programas de lealtad, apuntando de esta forma, según los expertos, a un nuevo interés comercial de la compañía. Para los especialistas se espera que su salida al mercado de valores sea tan exitosa como la que Google tuvo en su momento. Sin embargo, no solo ese camino tienen en común el gigante social y el motor de búsqueda. Ambos están compitiendo por el mismo dinero. La empresa que ahora dirige Larry Page vive, genera y disfruta publicidad. A partir de las búsquedas que generan sus usuarios, ha aprendido a conocer la información y los productos que gustan consumir y ha explotado ese conocimiento traduciéndolo en ganancias publicitarias. Esa fortaleza la ha expandido a otros productos como Gmail o YouTube, que desde marzo son capaces de recordar las preferencias de los usuarios cuando estos saltan de un servicio de la compañía a otro, dándole así datos cada vez más valiosos. Y según las cifras, tan solo en el primer trimestre de 2012, la empresa reportó 10.650 millones de dólares de ingresos, con 2.900 millones de ganancias netas, un incremento del 24% respecto al año anterior. Por su parte, la red social también apuesta por la publicidad. La diferencia está en que la empresa de Zuckerberg conoce muy bien a sus usuarios, sabe la edad de cada uno de ellos, su lugar y fecha de nacimiento e incluso la residencia, lo que evidentemente es una gran ventaja. En términos de ganancias, no hay punto de comparación. Las ganancias netas de Google en tres meses representan poco más de todos los ingresos de la red social en 2011. Sin embargo, este fin de semana, Experian Headwise informó que Facebook superó a Google como el sitio más visitado en Brasil. En enero pasado, la red social ya había superado a Orkut de Google, que durante años fue el sitio preferido de los brasileños para socializar en línea, pero hace solo un par de días el dominio se extendió a toda la web brasileira. Se trata de un punto de quiebre considerado que Brasil es uno de los mercados emergentes con mayor crecimiento en Internet y uno donde Google está cediendo terreno. Con más de 170 millones de usuarios frente a los 800 millones de Facebook, la red social de Page aún tiene un largo camino por recorrer. Además, el buscador no ha revelado cifras de cuántos de esos usuarios se mantienen activos, un indicador clave a la hora de medir el éxito de un sitio. Bien, y CST de NTN24 debate esta noticia con Silvia Moschini, CEO de Intuic y experta en redes sociales. Silvia, bienvenida nuevamente a tu casa, Ciencia, Salud y Tecnología. Hola Mónica, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Es posible comparar a Google con Facebook? Lo que están haciendo muchos de los expertos, decir que Facebook llegará a ser como Google o son dos empresas muy diferentes. Yo creo que son dos empresas muy diferentes. Facebook es una red social y Google es una empresa que aspira a convertirse en el punto de destino, el punto de conexión de toda la vida de una persona en Internet. Con el desarrollo de Google+, que no es una red social, sino que es una plataforma que integra todas las herramientas de Google, que van desde el buscador hasta Google Docs, hasta Google Earth, y un montón de aplicaciones y herramientas adicionales se convierten en el destino de la vida digital de una persona. Mientras que Facebook es una red social en su sentido tradicional, que está buscando desarrollar nuevas herramientas a través de adquisiciones, a través de potenciar y desarrollar aún más su plataforma de publicidad, pero es una compañía más de nicho, tan amplia como en su concepción estratégica lo de Google. De acuerdo Silvina, al desarrollar su propio buscador, comprar empresas de cupones por Internet, entre otras cosas, ¿podría pensarse que realmente Facebook está buscando expandir su mercado? Sí, definitivamente, y ese es el sueño de todas las grandes compañías. En la mente de un emprendedor, la idea de cambiar el mundo siempre está presente. Google también cambió cuando hizo su primera IPO, inicialmente era una compañía de search o de búsqueda, y posteriormente también expandió adquiriendo compañías, adquiriendo nuevas tecnologías y desarrollando nuevos negocios. Así que entiendo que la idea de Facebook es poder expandirse y ser mucho más de lo que es inicialmente, y que eso se le permitirá también hacer a través de su IPO que fue anunciado esta semana. ¿Por qué piensas que este genio de la tecnología está invirtiendo tanto en este momento en diferentes negocios? Mark Zuckerberg ha sido noticia durante dos semanas, constantemente. Sí, definitivamente, porque Mark Zuckerberg es un gran visionario y la tecnología, sobre todo la tecnología de Internet, que es una tecnología disruptiva que cambia la vida de la gente en muchísimos aspectos, es lo que él ve como su visión para poder transformar el mundo y la vida de la gente. Comenzando con una red social que se inició como una plataforma para estudiantes de universidades, y que está impactando a nivel mundial, creciendo enormemente, convirtiéndose en el destino para compartir información, datos y también aspiracionalmente para convertirse en el destino en que muchas empresas hacen negocios. Creo que lo está haciendo porque sabe que la próxima revolución va a ser la revolución, o está siendo la revolución de la tecnología de Internet, y ahí está apuntando sus fichas. No, pues Silvina, el caso, y ya para cerrar esta entrevista que te estamos haciendo, que ha sido muy particular, es por ejemplo, cómo la marca Audi, desarrolladora de automóviles y tecnología para automóviles, compra en un billón de dólares Ducati esta semana, y es increíble pensar que hace unos años no se hubiera dado como Mark Zuckerberg compra Instagram la semana pasada por ese mismo billón de dólares. Es una cosa impresionante lo que está pasando en tecnología. Silvina, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Un placer, muchas gracias a ti, Mónica.